Aparecieron nuevas denuncias en contra de alias La Empleada, la mujer capturada por suministrar escopo la mina y luego robar a sus empleadores en exclusivos sectores de Medellín y también de Bogotá. Andrés Noreña nos amplía esta historia. Andrés. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se han conocido nuevos detalles sobre esta persona, alias La Empleada. Esta mañana las autoridades dieron a conocer una nueva denuncia en el municipio de Envigado por un hurto cercano a los 40 millones de pesos. Han dicho las autoridades que esta mujer se movía ágilmente en el servicio doméstico entre Medellín, Envigado e incluso la capital del país. Fue llevada ante un juez y fue cobijada con medida de aseguramiento en su domicilio con brazalete. La Empleada, según la policía, llegó a tener hasta tres ofertas de trabajo al mismo tiempo. La mujer llegaba hasta las casas a través de agencias para empleadas domésticas utilizando documentos falsos. Utilizaba diferentes cédulas falsas que le permitía inscribirse en aquellas agencias de empleo y una vez inscrita como empleada de servicio doméstico, en esas agencias escogía los sectores, especialmente en estratos altos. La mujer se movía entre Bogotá, Medellín y Envigado. Se escogía Medellín-Bogotá. Entonces, en la medida en que cometían dos, tres delitos de impacto de la noticia, huía a Bogotá. En Bogotá quedaba otro periodo de tiempo cometiendo delitos y era su modalidad en estas dos ciudades. La mujer de 33 años hacía también su trabajo en oficios domésticos, que se ganaba la confianza de sus empleadores. En las noches los drogaba para después llevarse joyas, elementos de valor y dinero en efectivo. Hay denuncias por más de 700 millones de pesos. Tras su aparición en medios por la captura, llegaron más denuncias. Hay personas que han llamado a la unidad de investigación a implementar denuncias porque han reconocido a esta persona. Es así que se le van a imputar unos nuevos delitos, uno reciente, el de ayer. Se le va a imputar el delito de hurto por 40 millones de pesos a una familia en el municipio de Envigado. Alias la empleada fue imputada por los delitos de hurto calificado y agravado y falsedad en documento público. Y en las últimas horas, un juez le otorgó medida privativa de la libertad en su domicilio. Las autoridades esperan no solamente recopilar más denuncias, sino más material probatorio para adherirlo al proceso de esta mujer de 33 años. Entre tanto, la policía sigue haciendo recomendaciones en cuanto a la contratación del servicio doméstico en las casas familiares en el Valle de Aburra. Información desde Medellín. Andrés Noreña, Noticias Caracol.